pero te decía no puedo escribir yo en el chat no, no puedo escribir Eduardo PSE PSE, Eduardo PSE pero bueno, entonces te hablo a ti en vivo Julio de nuevo gracias gracias por la dinámica que tuvimos en esta ocasión, gracias por tu aporte de nuevo y para los que no lo están viendo en vivo y se pusieron al corriente ya me conocieron un poquito más con las preguntas pues nos vemos el jueves de la próxima semana para hablar de las lecciones más duras más pesadas más directas de los libros en el canal vale este cuídense mucho lávense las manos usen su cubrebocas cuídense qué importa si existe o no existe el bendito virus cuídate para que te arriesgues no y si ya lo viviste y te sentiste mal este pues a cuidar a los demás no ese es mi mensaje de hoy para ti cuídate ponte el cubrebocas usa alcohol en tus manos en tu gel y gracias gracias por estar suscrito gracias por leer gracias por impactar en este mundo y vamos a seguir haciendo algo muy chingón vale gracias a los que se conectaron a los que no pónganse el corriente al rato va a seguir seguramente se va a subir el video así que les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves para hablar de las lecciones de nuestros libros del canal vale Jair gracias por conectarte gracias a todos los que se están conectando ahorita a ver no me despido vamos a ver si las personas que se están conectando ahorita tienen preguntas pues me quedo otro ratito cuál es la prisa no ¿no Julio? ¿tú qué piensas? ¿quién anda por ahí? ¿quién va llegando? desveladotes bien en esas andamos Jair en esas andamos no abandonamos lo que les contaba es que estoy buscando crear más contenido para otras redes también entonces pero ahí no voy a descuidar los audiolibros gracias gracias Jair nada es perfecto todo es perfectible y sus comentarios y sus comentarios me ayudan mucho pues a saber qué quieren qué les parece y todo todo lo demás hay una larga lista de espera de los libros hay varios en espera pero bueno pero bueno bueno ahora sí ya ya me voy a dormir no se crean no me voy a dormir todavía pero bueno me da gusto saber de ustedes cuídense mucho estamos y cualquier cosa nos vemos en Instagram Eduardo en TikTok Eduardo Elizalde vale un abrazo fuerte buenas noches un abrazo fuerte un abrazo fuerte Gracias.